A ver, mamoncita parecidita ¿Qué onda? ¿Qué onda? La misma cara de la luz ¿Cómo se llama? Soraya ¿Soraya qué? Santoyo Soraya Soraya ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Quítale los guantes, madre, para que los hagan hermanita Se va a rasguñar y va a pegar el grito ¿Cuántos meses tiene? ¿Uno y medio? Un mes y medio Sí, va a comprar dos hasta el rey ¡Ay, cabrón! ¡Suscríbete al canal!